A través de la estrategia Campo Amable, la Administración Municipal realizó la entrega de 102 títulos de propiedad al mismo número de familias del Corregimiento San Anterito, jurisdicción del municipio de Montería. Además de ello, la realización de mejoras de infraestructura y viales. Bueno, feliz hoy de estar entregando 102 títulos, 102 predios, 102 familias que van a tener nuevamente una luz de esperanza con predios propios. Lo que queremos es que Montería sea una ciudad de propietarios y aquí hoy estamos entregando en el campo, por un campo amable, 102 escrituras. También venimos trabajando en diferentes obras acá de infraestructura. Vamos aquí en esta institución educativa a hacer dos nuevas aulas escolares, estamos trabajando en mejoramientos viales. Por su parte, la comunidad manifestó su alegría por los títulos, que si bien nos hace dueños, brinda tranquilidad a la familia. Una gracia de Dios, muy contenta, claro que sí. Me doy gracias a Dios y a todos los que ayudaron en esto. Pues contenta y le agradezco a Dios mucho eso. Palabras de gratitud fueron entregadas por los habitantes, que hoy ya tienen su título de propiedad. Gracias, muchas gracias, muchas, 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 muchas. Muchas bendiciones para ellos también, para hacer este esfuerzo para nosotros. Estoy muy agradecido, porque ya tengo ya los papeles listos, desde el pedacito de tierra que tengo. Estoy muy contento y gracias. Y es que ya hay quienes tienen pensado en la realización de actividades económicas, para lo cual cuentan con un soporte legal. Se siente uno muy orgulloso porque tiene algo que está respaldando a uno. Y usted con esto puede hacer, puede de pronto tener un beneficio, un préstamo por medio de esto. Pues al menos ya uno se siente como propietario de lo de uno.